Vinoteca presenta En nuestro norte acompañado tal vez con unos chicharroncitos, un taquito de guacamolito con chicharroncitos y rajas y para vernos un poquito más elegantes un requesón con chipotle, cebollita y cilantro también para totopear y para aventarnos estos juegos del mundial que está en su mero mole. Y para este guacamolito con rajas es una receta demasiado fácil, necesitamos lo que es el aguacate, unos chiles ya puede ser jalapeño o puede ser serrano, previamente tatemados y descarapelados, para acompañarlo tenemos lo que es el chicharrón, un buen totopo o como no también una tortilla recién hecha. Ahora si amigos, super fácil, super sencillo como hacer esta botanita, vamos a agarrar lo que son los aguacates, ya saben como checar los aguacates, ya saben que está un poquito negrito y por lo general aquí ya están muy magullados, mayugados, no se como se diga, ya están muy golpeados, pero la parte de arriba aquí es donde te dice que ya está el aguacate para comerse hoy, mañana o pasado o para el momento. Vamos a agarrar las rajitas, aquí ahora si es al gusto, a mi me gusta muy picante, voy a agarrar un aguacate para dos chiles, son chiles jalapeños, no son serranos, entonces no pican tanto, ya saben ustedes como lo quieren hacer, si le quieren quitar todo lo que son las semillas, si lo quieren partir o se lo echan así o le quieren quitar la parte picosa, acuerden, estos chiles fueron previamente tatemados en el comal o en la parrilla directamente o en la luz, esperamos a que se ponga negrito y ya que se pone negrito es bien importante envolverlos en una bolsa, taparlos con una bolsa o con un trapo para que solitos empiecen a soltar el calor y empiecen como se dice coloquialmente a sudar, para que solitos empiecen a aflojar la cáscara y la piel, las partes en la manera transversal, para que queden las rajitas un poquito más largas, pero súper importante que no las hagas muy gordas, porque si no van a perder, va a perderse todo lo que es la sensación del guacamolito, de cositas finas bien picadas, igual eh, esto es como también en la carne asada, se pone, si lo quieres picoso, le quitas nada más el rabito y con todo y semillas padre, nos vamos, es muy importante echarle un poquito de acidez, ya sea un limoncito, para que no se nos empiece a oscurecer muy rápido, porque, le vamos a echarle un poquito de pimienta, porque es lo primero, con el aguacate es de las cosas que se oxidan más rápido, vamos a mezclarlo, esto, el chicharroncito botanero, no ocupa salsa porque las rajas ya te lo están dando y hay, amigos, con permiso. Y para esta receta es demasiado sencilla esta botana, es lo que es un requesón con chipotle, vamos a necesitar lo que es una latita de chipotles adobados, requesón natural o el que sea de su conveniencia, cilantro y cebolla y obviamente acompañando con nuestros totopos. Y ahora sí, empecemos, vamos a picar un poquito de cebolla, ahora sí vamos a necesitar la cebolla, vamos a picarla finita para que no nos dé el saborzote muy amargo de la cebolla, una botanita totalmente fresca, ligera, puede ser más ligeras si agarras totopos horneados, pero yo siento que es más o menos una botana, pues, mañanera, ¿no? Y pues ya saben, el mundial, en la mañana, mediodía, no son muy tardes los juegos, entonces yo siento que nos va a quedar muy, muy bien esta botanita. Agarramos una buena porción de cebolla, ya saben, si no quieren que tenga mucho el sabor, pues no le echamos o le echamos muy poca. La verdad, el truco de la lata de los chiles, de los chiles chipotle, los adobados, es el adobo. Este caldito que ven aquí, este es el que interesa para que amarre. Vamos a acabar ahí con los dedos un poco pintados, salpimentamos poquito, hacemos primero esta mezcolanza de la cebolla, de la cebolla con el adobo del chipotle, para que agarre un poquito más de forma, vamos a echarle el requesón, vamos a picarle un poquito de cilantro, acuérdense que sea finito. Ahora sí, vamos a empezarla a mezclar, así que sea un color uniforme. Lo podemos acompañar, una tortilla tatemadita en el comal, que se hace una tostadita, pues entrarle padre, no hay de otra. Bueno amigos, hasta aquí la receta del día de hoy, y acuérdense de seguirnos en redes sociales, chema-chefmx, Instagram, Facebook y también Twitter. Y acuérdense, el mejor portafolio en vinos y licores de la laguna, aquí está padre santo. Vámonos, en la vinoteca rey.